La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El Mundo en Series En el Juego de Tronos o ganas o mueres Con Fernando Merlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco por qué luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Morirías hervida sin darte cuenta Hola, habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas Porque estábamos informados Por grandes hombres, hombres reverenciados ¿Eh? Yenda Blogger acaba de publicar algo Hola amiguitos, muchas gracias por estar ahí Soy vuestra querida Jen Vale, bien Muchos de vosotros me habéis enviado este vídeo pidiendo mi opinión Y creo que es turbio de cojones En él aparece un tipo blanco random Confesando haber violado a alguien Parece ser que si el vídeo alcanza los 5 millones de visitas El tío morirá Contadme qué opináis vosotros en el apartado de comentarios Y por favor, no olvidéis suscribiros Gracias, adiós Haz con todo el enlace Plata o plomo el mundo a través de las series de televisión De los documentales de las películas Con Ana Pastor Neutral Ana Pastor, buenos días Muy buenos días Oye, qué serie me has colocado para esta semana, Ana Bueno, te voy a decir que me ha gustado mucho el primer capítulo Bueno, no he podido evitar la tentación de empezar el siguiente Porque claro, pensé, digo, esto se queda aquí colgado No voy a hacer spoiler Pero dejan la situación bastante abierta Pero muy potente, muy potente Muy al estilo Black Mirror, ¿no? Sí, estamos hablando de Clickbait Que es una serie de 8 capítulos Si no recuerdo mal, en Netflix Que efectivamente el arranque es muy parecido a Black Mirror Para quien la haya visto primer ministro británico Que está amenazado para tener sexo con un cerdo Live Grabado y emitido Eso era Black Mirror Estamos hablando de Clickbait Que yo creo que respira un poco algo parecido Es una serie australiano-americana Y arranca de la siguiente manera En esta sí que no vamos a hacer spoiler, ¿no? No, pero el arranque sí se puede decir Sí, el arranque sí, el arranque sí Además acaban de escuchar un audio que va a estar relacionado con esto Pues es un padre de familia de nuestra edad, más o menos Con dos niños que aparece Y nada más desaparecer Aparece un vídeo de él en redes Como si estuviera retenido, secuestrado y golpeado Diciendo que cuando este vídeo que estás viendo Llegue a 5 millones de visitas Va a ser asesinado Todo esto con carteles Y uno de los carteles dice además Que ha abusado de varias mujeres Y ya está Y a partir de ahí comienza una búsqueda Por parte de la familia Y en fin, una secuencia policial Por lo menos en lo que abarcan estos primeros minutos Estos primeros episodios No sé cómo se va a desarrollar Es verdad que recuerda mucho a Black Mirror Porque también habla de el impacto de las redes sociales Del morbo de la ciudadanía Que a pesar de saber que con su click Están contribuyendo a que maten a este señor Porque si llega a los 5 millones morirá A pesar de eso El vídeo tiene una repercusión extraordinaria Los informativos hablan de él Dándole todavía más altavoz Entonces plantea un dilema Sobre la moralidad La moralidad de la gente También sobre las redes sociales Y no sé muy bien en qué línea camina ¿Tú ya la has terminado completa o no? Sí, 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 sí Yo ya sé quién Pero no podemos jugar a esto Sin jugar a los spoilers, Ana Ya, pero además tú no lo has visto Si yo no quiero hacerte daño Pero a mí no me importa A mí no me importa No, no, esta no se puede Porque es un thriller Entonces no tiene ninguna gracia Que yo cuente lo que ocurre Y que, en fin No puedo ni decir la palabra Pero, ¿sabes lo que más me ha fascinado de la serie? Que la han puesto a parir Y a mí me ha gustado muchísimo ¿La han puesto a parir? Sí, sí Sí, por eso te la atraía Porque a mí me ha gustado Pero yo no lo... Desde luego El arranque de la serie es formidable Recuerda Está muy inspirado en ese Black Mirror Que yo creo que de lo disruptivo que era Pues a todos nos fascinó Pero a pesar de que recuerda Me parece que está bastante bien conseguido Y creo que maneja muy bien las emociones Sí, lo que hay son críticas Más de la mitad de los capítulos en adelante Pero hay alguna crítica Muy salvaje Total Desde el minuto uno de la serie Plantean varios dilemas Tú has dicho Por ejemplo La presunción de culpabilidad Tú estás viendo un vídeo De un tipo Que con un cartel Sujetado por él Como si estuviera amenazado Dice que con cinco millones de visitas Va a ser asesinado Porque ha abusado de mujeres El primer dilema está claro Este tipo Ha abusado o no de mujeres Y por tanto El siguiente dilema moral ¿Merece lo que le está ocurriendo? Claro Y tú mientras estás viendo el vídeo Con lo cual Los cinco millones de visitas Pueden llegar muy rápido Claro Y luego ¿Cómo nos convierte A todos un poco? Pero también Esto Black Mirror En otros episodios En otras Lo ha retratado también Bastante bien ¿Cómo nos convertimos en parte En cómplices Otorgando Viralidad Y visitas A vídeos que muchas veces Son deleznables Pero que generan también Ese submundo ¿No? Sí Y fíjate Estos días me he acordado Del caso De la manada Sabes que Ha vuelto a ser noticia Los cinco salvajes Que están en prisión Por haber violado A una niña En Paplona En los San Fermines Digo que me he acordado Porque además De haber pasado por eso Me imagino que la gente Que escuche la cafetera Recuerda que El vídeo De la violación Fue colgado En internet Es verdad Ahora mismo Hay cinco juicios Que ha tenido que Poner querellas La niña y su abogada A cinco personas Que distribuyeron El vídeo en internet Es una barbaridad Tan incomprensible Que el derecho A la intimidad Si en general Debe ser respetado Pero más en un caso Como este Te lo saltas No digo que esto Aparezca En la docu-serie De la que estamos hablando Pero me parece Muy interesante El planteamiento De la privacidad De la presunción De culpabilidad O de inocencia Porque tú no sabes Si este señor Lo ha hecho o no Los de la manada Sí Bueno además La serie Lo que sí que juega También es muy bien Con esos elementos Para que de la duda De la indignación Pases a Una cierta compasión De la compasión Yo de todas formas Claro No he tenido tiempo Suficientame algunas pistas De cómo se va a desarrollar Porque me tiene un poco Un poco loco Hay algo Que me permita avanzar Porque a mí Si una cosa me revienta De una serie Yo pensé que Terminando el capítulo 1 Cerrarían una trama Y abrirían otra Aunque fuera No, no, no Pero no, no O sea que voy hasta El octavo capítulo Para saber el desenlace Sí Me temo que sí Esa es la gracia de la serie Tienes que ver Los ocho capítulos Son Me parece que son 50 minutos cada uno Ya nos parece Versión larga Pero Pero me parece Muy interesante también Las tramas Personales que hay En torno al Al tipo que es el protagonista Por un lado Su hermana Que es quien le busca Para tratar de evitar Que cuando llegan A los 5 millones de visitas Le asesinen La relación que tienen Los hermanos Digamos Me gusta mucho también El hecho de que el protagonista Que es blanco Está casado con una mujer negra Y sus hijos son mestizos Y algunas cosas Que eso implica Durante la serie Es decir Toca muchos asuntos La violencia de género Y los que hemos comentado Ahora de la privacidad El clickbait Como se llama la serie Que una de las críticas Que leí muy graciosa Decía El propio título de la serie Pretende Netflix Hacernos lo mismo Que se critica Clickbait Para que la veas Claro Total Pero si lo consigue Y además Creo que está bien Está bien enfocado El título también Pero Bueno Yo creo que es bastante recomendable Recuerda un poco Está entre Years and Years Black Mirror También esas escenas Familiares Bueno Es recomendable Es una serie muy recomendable Clickbait Que también Pensando en un mundo Con millones de ciudadanos Que nadie se haya A quien nadie se le haya ocurrido Una barbaridad Una salvajada De esta naturaleza todavía Que solo se haya ocurrido En la mente de la ficción Dice mucho Tranquilizado Positivamente sobre el ser humano Por lo menos en esta faceta De momento Oye De la que tenemos que hablar un día Ana Es del juego del calamar Está siendo una revelación No, ya mismo Ya mismo Yo no he empezado Yo tampoco Pero es que Medio mundo está devorando la serie Número uno en Netflix Todo el mundo habla de ella Tenemos que afrontarla Absolutamente Yo me la voy a poner de tarea De tarea disfrutona Para la semana que viene Pero es que además Es surcoreana Sí Es una cosa muy interesante Estos días estaba en España La vicepresidenta mundial de Netflix Que es una tipa increíble Es nacida en Londres De origen indio Ha vivido en América En África En Asia Todo esto hasta los nueve años De vida Y contaba la importancia De la diversidad En todo En que una niña india Puede ver una serie en Netflix Y verse reflejada por primera vez O que en el tema de los idiomas Hay series que están cruzando fronteras En la casa de papel En el caso de España Pero esta otra serie también Que viene de donde viene O Parásitos La que ganó el Oscar Que venía también De un país asiático Me parece que está muy bien Que la diversidad realmente Se está empezando a reflejar Incluso en el consumo Hay una anécdota En las últimas horas Que hemos conocido La serie El juego del calamar Ha tenido que ser editada Ahora Después de estrenada Porque aparece un número telefónico El teléfono que aparecía en pantalla Era real Y era suyo Pero la gente de todas formas ¿En qué está pensando Para estar viendo una serie de televisión Ver un número de teléfono Y decir que tiene que marcar y llamar A ver qué pasa? Es una cosa insólita Están muy metidos en la serie Sí, sí, total Bueno Clickbait Es una serie muy recomendable De verdad Es un thriller Te mantiene muy en tensión Y evoca un poquito Esto a Black Mirror Y a Years and Years Y un poco en esta distopía En la que ya estamos viviendo En parte Ana Pastor Neutral Gracias Gracias a ti Plata O plomo El mundo en series En el juego de tronos O ganas O mueres Con Fernando Berlín Y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata